hola majetes bienvenidos al canal by mister ruiz yo soy mister ruiz y ha llegado el día ha llegado el momento muchos me lo estáis pidiendo y muchos me decís oye luis y subes nuevas tácticas subes nuevas estrategias las explicas muy bien pero queremos verte las a ti que las hagas tú que las que las ejecutes tú ningún otro youtuber ejecuta las estrategias que dice traer a otros para que las ejecuten así que cuéntanos muy bien las estrategias pero sabes hacerlas las desarrollas eres valiente y puedes atacar con ellas pues claro que si yo me atrevo con todo otra cosa es que haga fallos o no así que os voy a enseñar mis últimos ataques de guerra ya bueno lógicamente todos estáis sorprendidos de la nueva intro lógicamente va cambiando el canal poco a poco va a cambiarlo sobre ley pronto vais a ver ahora dentro de poco el nuevo la nueva temática y poco a poco irá cambiando todo en el canal año nuevo un canal nuevo así que nada sin más vamos a ver los tres ataques tres ataques que he hecho en guerra esta semana y aquí tenéis lo primero de todo el primer el primer el primer ataque que he hecho vale que he realizado ha sido pues el pk world la verdad es que el pk world me ha gustado muchísimo ha sido con con la lo vale y tengo dos tengo este 99% vamos a ver la primera una pena este 99% vamos a darle al pause vamos a analizarlo lógicamente como en th 9 ya sabéis ser un th 9 y medio y he dicho bueno pues lógicamente tengo que ir a por la reina ya por el castillo vale la reina que está aquí el castillo que está en medio centrado vale las antiaéreas están una bastantes fuera pero la otra está bastante interior con lo cual digo bueno pues tiro mis brujas por este lado mis brujas por este lado la reina hago un queen world por este lado y por el medio el resto de tropas vamos a ver qué pasó porque la idea era buena la ejecución veremos a ver si no tanto ahí están las brujas ahí empiezan por este lado por el otro lado tiro la la reina con las sanadoras y bueno pues ahí van poco a poco la verdad es que os digo una cosa pocas veces me habéis visto los ataques míos de guerra o pocas veces he subido ataques subo alguno de vez en cuando 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 tercia pero bien es cierto que al final cuando es subido o subo algo al canal me gusta probarlo me gusta testarlo y oye pues a veces sale bien otras veces salen mal ayer ayer alguien me decía o me hacía llegar saber que sí que sería bueno que yo hiciera los ataques de las estrategias que traigo a ver qué tal en manos de un de un penoso atacante como soy yo pues bajo mi punto de vista pues bueno pues no me salió mal este ataque es una técnica de que me gustó mucha gente habla de que tiene poca fuerza de que tiene más fuerza el pk walk puede ser puede ser pero al final realmente son ataques totalmente diferentes la sutileza o la tranquilidad con la que los brujas van limpiando el exterior de la de la aldea al igual que la bruja por el otro lado mientras por el centro van los boleros y los golen pues lógicamente no tiene nada que ver con la fuerza bruta que puede tener los pecas y los goleos al entrar en el centro bien es cierto que los dos tienen problemas a la hora de en un momento dado pues yo que sé pues si muere la bruja por la reina o las sanadoras se meten al centro pues el otro lado puede tener un problema con los esqueletos y los pecas o con un castillo muy defensivo o con globos yo que sé en fin es decir puedes tener problemas en ambos lados vale a mí no me no me va mal de fuerza este ataque me parece un ataque bastante interesante a fijaros un ayuntamiento 9 y medio además vosotros me estáis mandando repeticiones donde estáis haciéndolo con ths 9 con reyes bajos con reyes 10 con reyes 12 cosa que con el pk walk a lo mejor no es factible no vamos a darle ya un poquito rápido vale quedan 46 segundos ahí está mi mi reina pues que intenta pues matar todo lo que queda y esas brujas y bueno pues una pena que por tiempo se me quedó atrás este esa torre de arqueras y no llegó pues por por nada por milésimas por un segundo un segundo y medio no llegó la reina a darle así que nada una pena chimpum 99% en este primer ataque mala suerte no sube así que nada vamos a ver el segundo ataque de la lo vamos a ver mi segundo ataque en este caso si fue un 100% vale y es con la repetición 2 vamos a verla otra vez doy al pause esta aldea que ya había sido faileada y bueno pues en este caso vemos que tienen los reyes en este lado siempre que mi experiencia me dice que siempre que he ido directamente a por en estos casos a por el rey la reina y el castillo y el ayuntamiento perdón siempre he terminado perdiendo muchísimas tropas con lo cual he dicho bueno pues venga tiro la reina por este lado vale que vaya bajando haciendo el green work y a ver lo que queda en el centro y cómo se gestiona y me salió bastante bien empecé por aquí empecé por este lado acá las brujas por un lado aquí a las 3 a las 12 empezaré con el wing wall de la reina y bueno pues ya sabéis muy abiertas la reina y muy abiertas las brujas para que vayan bajando vale fijaros que me salen dos teslas ahí un poquito de mal rollo menos mal que el golem ese se fue a por él los tres tres las que estaban ahí juntitos y bueno pues nada en el medio no abrí no conseguía abrir también vaya tela lo mío de tirarle a una torre de magos los rompemuros gracias a dios vos pues fui rápido tiré ahí el salto para ayudar luego a las tropas aún así mal tirado también porque no no entraron pero bueno las brujas que van ayudando la reina entra en este caso entró con el resto de tropas bueno sale el castillo un baby dragon valquirias y más y con las doble de veneno pues consigo darle matarile las brujas siguen bajando y bueno pues poco a poco me voy haciendo con la aldea vale las brujas siguen vivas un mago también por abajo la reina fijaros ahí la reina con un golem entretenida con un golem le va a dar al rey hay un mago también ayudando y ahora le pasará lo mismo o hará lo mismo con la reina con rival sigue viva sigo sin darle al poder del rey que se ha quedado anclado aquí en este muro y bueno pues nada pk walk que me encanta que estoy atacando con la lo siempre con el pk walk siempre me está funcionando puedo fallar una por supuesto como todos pero por lo general suelo hacerlos suelo estar cerrando el con 100% las 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 aldeas bueno 99% en el otro caso es un detalle de tiempo realmente no no va no va más allá y bueno pues es un ataque que me está funcionando bastante 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 bien y bueno pues pues nada voy a darle un poquito para adelante queda un minuto todavía de repetición pero bueno no queda más que ver cómo va avanzando la reina por un lado en este momento veía que a lo mejor podía ir un poquito justo de tiempo con lo cual rápidamente voy a activar la la el poder de la reina pues para poder junto con las arqueras también tanquear ahí un poquito y irme rápidamente fijaros que el golem se quedó ahí con con las sanadoras la cual ha hecho muchísima muchísima ayuda de cara a conseguir este pleno así que nada 100% pk walk estrategia que subí ahora una semana o una semana y media la he testeado la he probado y la ejecutó y me gusta muchísimo y tiene mucha fuerza para mí la gente que dice que si el peca walk realmente creo que la bruja que esté pues está al menos bastante bien y por los vídeos que me mandáis con reyes 10 y reyes y reina 13 o reyes bajos sé que está yendo bastante bien hemos cambiado rápidamente hemos venido para sentencia donde estamos en el día de la batalla así que vamos a irnos a la anterior guerra la guerra que ganamos contra japan legend y bueno pues vamos a ver el pleno a la aldea número uno al cual le dio la risa y es que se llama risa y vamos a ver cómo era la aldea y qué es lo que hice en esta aldea bueno pues vamos a verla lo primero aldea máxima aldea máxima vale y veo un par de antiaéreos de perdón ballestas arriba y bueno pues lo que veo realmente es que la reina y este antiaéreo están asequibles para el rey y la reina con lo cual realmente tengo ya una de las claves para poder hacer el clolalun vale luego con el castillo pues lo veo que está ahí también que puede salir bastante fácil con los globos y con los lava pop que rompan puede salir o puede puedo cargarme perfectamente el castillo con lo cual realmente punto 1 y como ya os he dicho y os he explicado de primera mano a por la reina y a por el antiaéreo punto 2 y directamente a por el castillo así que vamos a ver qué tal lo ejecute y ahí empezaré de ser el rey y la reina detrás el rey de la reina reina ya al 42 poco a poco va subiendo y lógicamente despierto a la reina rival le doy al poder del rey para que entre para que entre por el muro y bueno pues nada se queda ahí porque me he comido un par de bombas con lo cual nada le tengo que dar al poder de la reina la habilidad de la reina la reina que sí gracias a dios va a tirar ese antiaéreo y ahora es el momento de empezar con el resto de sabuesos lógicamente lo primero la clonación vale para que incluyen los sabuesos además el sabueso clonado que es el que menos tiempo va a durar vaya primero y sea el que primero va a romper en él bien los los globos vale y ahí están se hacen tres manadas que era lo que quería y ahora con sus velocidades van a ir entrando hacia adentro no sale castillo porque tenía no recuerdo ahora mismo si tenía un lava o que tenía el castillo pero bueno no sale lo que sí salen los esqueletitos sigo tirando mis velocidades fijaros ahí que he salvado la vida de todos 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 los globos que estaban en el centro sigo con la con la habilidad del centinela sigo con las velocidades para las transiciones ya no tengo nada ya no me queda nada fijaros qué suerte además esa trampa de hielo que sólo que me congela un globo y al centinela y bueno pues nada tengo todavía dos o tres sabuesos los abusos aquí otros los estos dos sabuesos por romper lógicamente ya la aldea no quedan defensas por el lado de la izquierda solamente estas de aquí así que nada los lava que van tanqueando perfectamente a los globos y además los que van reventando el lava que va reventando los lavapos se van quedando atrás para hacer la limpieza sigue ese lava entero quedan solamente esas dos defensas así que uno de ellos va a quedar sin reventar mientras tanto pues todos los lava pop o poquitos lava pop pero muchísimos globos ahí por para hacer la limpieza así que nada poco a poco me voy haciendo con ello y ya sabéis este ataque que es el clola lo que lo vimos aquí en primicia hace ya unos días y que bueno pues que se está poniendo de moda que está funcionando bastante bien que me gustó el día que lo vi a un estándar de vacaciones ya empecé a utilizarlo y empecé a sacarle el jugo y empecé a ver cómo y por qué funcionaba y además en esta aldea con las cuatro ballestas al aire pero con la suerte de que un antiaéreo estaba hacia afuera así que nada termina la limpieza de de la aldea y 100% para papi así que estos han sido mis ataques de esta semana de guerra los ataques de este año nuevo del año dos mil diecisiete si este es el del año y nada aún con gripe y todo ahí dándolo todo y más deciros que me gusta este ataque que está de moda que no estamos estamos dando una vuelta master pay y yo estamos intentando buscarle vueltas para th 10 y para y para y mejorar incluso hacerlo más fácil para ths 11 que hay gente que me dice que eso de las clonaciones que no sabe muy bien por dónde entrar y más así que intentaremos subir al canal cosillas aquí tenéis los ataques de moda ejecutados por mí creo que han salido bastante bien en las guerras de esta semana espero que os haya gustado darle a like compartir si sois nuevos suscribiros activar la campanilla para que la campanilla de cast of clans estrategias avanzadas entre miles ya hay espadas clas royale jugador top gamer youtube by mister luis